Y la bosta, y la canta Y yo oye Cereje Mira lo que se avecina a la bosta de la esquina Tiene Diego rumbeando Con la luna en la suspensión Su traje agua marina Vá a besos de contrabando Y donde mando va una maris semejada Se caña poseído por el mismo ragatanga El DJ que lo conoce con cariño De la noche para Diego La canción más deseada Y la baila Y la goza Y la canta Y yo Cereje Y la canta Y la canta Y la canta Y la canta Y la canta